Estamos poniendo en marcha colonias de vacaciones de invierno para los chicos. Aspiramos a que 10.000 chicos tengan a partir del 19 de julio la posibilidad de disfrutar de una escuela deportiva, de hacer natación, de tener profe, de estar en el receso escolar contenido en el polideportivo. Y además, en paralelo con el lanzamiento de la Escuela Municipal de Patín, 800 personas entre chicos y papás, que son parte de las 20.000 personas que mes a mes utilizan los polideportivos, ya sea en la escuela, los chicos con los profes, de distintas actividades, de distintas disciplinas deportivas, los papás, las mamás, que van desde hacer yoga a hacer aqua gym. Yo vengo a varias actividades, me encanta. Buenísima porque, mirá, nosotras hacemos natación, aqua gym, todo en el poli, gimnasia y ahora patín. Emocionada, es muy buena. Yo hago natación, hago coleta deportiva, también hago, bueno, ahora patín y hockey. Seguimos en ampliación de la estructura deportiva. Ustedes saben que para nosotros es importante. Estamos terminando, si Dios quiere, para inaugurar para las colonias de invierno el polideportivo de Rincón, para completar una infraestructura que para esa localidad es realmente importante. Y bueno, la escuela de patín hoy está en Torcuato, está en Talar, está en Troncos, está en el poli central, en Tigre. Y nosotros ya estaríamos teniendo a cada una de las localidades de Tigre con uno o dos polideportivos municipales, todos con su pileta, con sus canchas de fútbol, con sus vestuarios, con los chicos que tienen hasta su remera, ¿no?, para participar de las actividades deportivas. Así como la escuela es importante en lo instructivo, en lo educativo, el deporte es importante en lo formativo. El chico en el poli comparte con el que puede, con el que no puede, se va formando, va generándole valores al chico y por eso es importante el polideportivo. Para nosotros la idea es a la mañana en la escuela, a la tarde en el poli o a la mañana en el poli, a la tarde en la escuela. Centralmente lo que queremos es que el chico esté lejos de la calle, lejos de la droga, lejos del delito, tratando de, digamos, compartir y de competir. Obviamente que los resultados no son importantes para nosotros, para nosotros lo importante es que los chicos se formen.